Yo vi mi reacción en plan, bueno, para quien no lo sepa, un poquito de spam. Yo esta semana subí un vídeo criticando One Piece y vi la reacción de Throlly a dicho vídeo y se pasó todo el vídeo diciendo, no estoy de acuerdo. Encima era gracioso porque, claro, yo ya he hablado de One Piece con Darkrai en diferentes ocasiones. Entonces decía el punto sin argumentar nada y yo ya paraba y decía, no estoy de acuerdo con lo que iba a decir. Sí, el vídeo tenía los argumentos. El vídeo se puede contraargumentar si quieres. De hecho quiero romper una lanza porque cuando las cosas se hacen mal se lo digo el primero pero cuando se hacen bien también las quiero decir. Y estoy contento con la comunidad de One Piece por una vez porque yo pensé que el vídeo iba a ser súper funable o que me lo iban a criticar sin verlo o que iba a hacer así un montón de hate y al final tú ves los comentarios y es... Me encontré con los fans de One Piece más abiertos de mente del mundo porque los comentarios son yo soy fan de One Piece pero estoy de acuerdo con lo que dices. Qué pena que esto sea así, así, asá. Yo he recibido un apoyo que no me esperaba para nada y ahora estoy muy contrariado porque si no puedo odiar al fandom de One Piece ¿a quién odio ahora? ¿Sabes qué te están haciendo? El mítico, te están haciendo el full counter de Meliodas en plan, tú estabas chillando por todos lados me van a afunar, me van a matar y han dicho ¿ah sí? Apoyo. ¡Toma! Literalmente, literalmente. Está luchando tu guerra, tú con armas y yo con rosas. Mucha gente no te va a dar el gusto del flameo. El fandom de One Piece diciéndome ¿cómo vas a vivir tu vida ahora, Darkrai? Es una pinla saca referencia para quien no lo entienda. Yo hablé con cierta gente para cosas de venir al podcast y de llevar a Darkrai al suyo y estaban... Dijeron por ahí que había alguno muy en contra de traer a Darkrai a su podcast en plan de... ¡No, no! ¡Guau! ¡I'm not surprised, bitch! ¡Hostia! Pero ni te... ¿Quién no me quiere? ¿Quién no me quiere? Yo no lo sabía. Vamos a ver, yo creo que con lo que ha dicho y con el tema de esta Virgen es súper obvio con quien ha hablado. Me da la impresión, ¿eh? No lo sé. Contigo, Rodri. Contigo. No, me ha gustado. Dímelo por privado, yo eso no lo sé. No, no, yo propuse en plan de... Tíralo por el chat. Voy a tirar el triple yo, a ver si lo acierto. Pero propuse traer a alguno. No, traer a alguno a la primera generación, pero el intercambio era que Darkrai fuera a su podcast. Será... Es lo que acabo de decir yo, ¿no? Probablemente. Será, 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 será sí, Rodrik, autista. Ah, bueno, sí. También. Sí, sí. ¿El problema aquí cuál es? ¿Froli puede repetir? Eh... Nada, que hay gente ahí que quizás no está tan a gusto con que tú estuvieras ahí hablando con ellos. Bueno, pues mejor. Si supieran que Darkrai es el más buen agente de toda la peor generación. ¿Puedo discrepar? ¿Puedo discrepar? Seguro. A mí me parece un peluche el Darko. Sí, un peluche. Voy a sacarle el rellenito al peluche un día. Cada buen dios. Bueno, algunos días se lo sacas o tú se lo metes. Depende de... El pujón de relleno, ¿no? El pujón de relleno, ¿no? El pujón. No, se volvió el anime de temporada este del perro rellenando un perro. No puede ser, bro. Vaya, vaya... Vaya tela, tío. En plan, no quiero decir nada del anime ese del perro porque digo que es basura y falta tiempo de que de repente en Twitter se ponga de moda. Que va, Belce. Es una puta mierda de anime y me la han canjeado entero. También era una puta mierda insufrible el boche de Rocky. No, no, no. No es comparable un anime que es... Una piba restregándose contra la punta de una de las... Que no, que no. Belce, que es un anime... No es broma. Esto no es un anime de furroso. Es zofílico. ¿Vale? La palabra es zofilia. Que le lame la nariz al perro excitándose. ¡La nariz! Pero que no. Que el manga va de la tía... Varias tías intentando seducir al perro que vio un resumen de Jeff. Bueno, un vídeo de Jeff hablando del perro y me quejé en directo cuando vi que salía de anime y pues decidieron pagármelo entero. Y a Darkrai también se lo han pagado. Vamos a sufrir como unos hijos de puto esta temporada. Bueno, a mí me gusta. Es la vida de Darkrai si fuese... Darkrai, por favor. No, no, no. No, no. Darkrai es un perro. Claro, tiene sentido. Darkrai, con el cine, los videojuegos, con el puro, la copita de vino, la bata, la chimenea... El manga anime, tío, este tío, si le pones un zurullo con purpurina, se lo jala, pero se lo... Yo no diría... De verdad, tío, no, no, no. Darkrai, te gusta mucho el medio. La madre que te parió. Te gusta, te flipa el medio. No, no, si ya... No, no, no. No, no, no. Te habla de cinematografía súper tocho. En plan, es que me encanta la escenografía de esta película. Sí, sí, en plan la narrativa. En plan, en vez de esta película, buah, la fotografía es de otro nivel. En plan, luego me cago en Dios. Y luego le gusta esta mierda, que no la entiendo. No, no, pero estáis basadísimos, porque yo con anime, o sea, con anime no, con series de personas, cine y videojuegos, soy súper exigente. En plan, que no voy a ver Avatar 2, porque la considero el asesinato de la industria. ¿Sabes? Por eso, yo sinceramente, te prefiero hablando de videojuegos y de cine, porque mola un montón, pero luego del anime... Pero yo con anime me lo trago todo. Todo, 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 todo. Es que, no sé, ya estáis dando niveles en los que Darko y yo tampoco ya por el boss, pero de aquí no paso, yo de aquí no paso. Yo entro a lo mejor de repente, muchas veces entro a lo mejor directo de Darkly y no le escribo nada. Entro y está viendo un anime, un cáncer, pero un anime cáncer, y está el tío flipándolo. Guau, el villano aquí ha hecho no sé qué, pero anime cáncer. Y yo me quedo y digo, mira, me voy a dormir. Es que Darko aprendió a disfrutar de la vida, pero es un poco triste porque disfruto de la vida pero siendo consciente todo el rato, pero yo veo todos estos animes y mangas siendo plenamente consciente de que ninguno superará jamás a The Boxer. Es durísimo. Es muy duro. No, no, no. Y lo peor de todo es pensar que siempre estábamos flipando con el manga y manga esto y manga lo otro. Tiene que llegar a un mangua a rompernos el culo, humillarnos y darnos un besito. Y nunca habrá uno tan bueno. Es horrible. Es una locura. Vente, ¿cuál es tu gusto culposo? Jiren. Jiren el gris. Ese es mi gusto culposo. Jiren el gris. Jiren el gris.